Ya lleva tiempo prometiendo cosas y parece que no. No sé, yo creo que hay mucha corrupción, entonces me parece todo un poco sospechoso. El hecho de ponerlo en una fecha en concreto, que haya tardado tanto, etc. Hombre, me parece una buena opción, ¿no?, para el que quiera moverse de aquí a otro sitio. Tarda muchísimo. Nos parece muy bien. Pero a ver si es verdad, si cumplen esta vez. Que tenía que hacer 15 años que está aquí el AVE. A mí me parece muy bien, ¿no?, eso que lo venga, pero que está tardando demasiado en venir el AVE, ¿no? Ya era hora, una capital con los monumentos más bonitos que tiene y que no tenga AVE, ya tiene peligro. Ahora si dicen que ya viene... Está de puta madre y tal, puede subir a Malari y eso, así que viene bien. Ya era hora de que vinieran después de tanto tiempo. Ya era hora. Pues no me lo creo mucho todavía, la verdad, hasta que no vea que ya podemos comprar los tickets, o que los estoy cogiendo, no sé yo si creérmelo.